Hola Hola niños ¿Cómo están? Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Y usted? Mejor, gracias Hola Isabela Violeta, ¿cómo están? Bien tío, muy feliz ¿Y usted? Qué bueno, gracias Yo también estoy mejor, muchas gracias ¿Cómo han estado con los trabajos? ¿Han enviado todo lo que falta? Yo le envié todo Sí, tú estás al día Me faltan algunos chicos Me faltan trabajos de Porque hay algunos que han enviado Trabajo, enviaron los trabajos de Octubre, por ejemplo De septiembre Pero nada más Entonces Hay plazo Para Hasta el próximo viernes Este viernes tú estás al día La Isabela No tengo acá A ver, no tengo el listado Pero Siempre son los mismos Son los que están al día Chicos, pero hay alumnos Que me faltan Ya Tienen plazo Hasta este viernes Para presentar Todos los trabajos pendientes ¿Ya? Porque Como les digo Hay alumnos que han enviado Trabajos Atrasados Está bien Pero también faltan Los últimos ¿Se acuerdan que yo les di Harto tiempo para presentarlo? Mucho Precisamente Porque Yo sé que ustedes Tienen pruebas Con las otras asignaturas Trabajos también Entonces Para que quedaran Desocupados ¿Cierto? Ya libre Les di el trabajo antes ¿Ya? Ahora niños ¿Ustedes se acuerdan Que hicimos un trabajo Con papel luce ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue un arte Pero Como hoy día Es una clase especial Porque voy a dar Solamente la fecha De los trabajos Les recuerdo que ¿Se acuerdan que ese trabajo Que hicieron ustedes En que lo aplicaban En la hoja de blog Y pintaban con escrito ¿Se acuerdan? Sí Exactamente Ese es un trabajo Es un mosaico ¿Cierto? Pero un mosaico Hecho con Otro tipo de material Por eso que Yo no les había dicho Nada todavía ¿Cierto? Se supone que eso Está listo ¿Verdad? Se supone que ya Todos lo hicieron A ver Dedito para arriba ¿Quién lo terminó? Recuerden que Cuando nosotros O ustedes Recortaban Lo colocaban Encima de la hoja De blog ¿Cierto? Luego pintaban Los espacios Ya La Isabela Lo tiene listo Emilia Joaquín Lamián ¿Quién más? Anaís Cabello Recibí tus trabajos No te preocupes La de Anaís También Joaquín Gómez También Me faltan Algunos ¿Ya? Entonces chicos La próxima clase Si es que Más tarde No las tienen listo El próximo martes Me van a mostrar El trabajo De mosaico Pero por pantalla ¿Ya? Porque eso Está hecho De antes Por lo tanto No hay nada Que hacer ahora Eso ya está hecho ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuál de todos Emi? Emilia El que teníamos Que hacer un informe Y algo para Como nuestra necesidad Ah En tecnología Sí Pues Todo Chicos En mí Todos los trabajos Pendientes ¿Ya? Ahora bien ¿Quién podría mostrar Su trabajo De mosaico Con En arte Más rato En la clase de arte ¿Quién lo puede mostrar? Porque ahí Profesora Habría Habría Una nota Cierta Especial Porque ya la puse A los alumnos Que siempre tienen Sus Trabajos al día Material al día Todo Los que participan En clase también Tienen una nota ¿Ya? Yo sí Yo estoy buscando Una cosa Y Pero Yo sí le puedo mostrar La cosa La El mosaico Porque lo guardé De una parte Y ahora lo está buscando Mi amorcito No Más tarde En arte ¿Ya? Como después de esta clase Tenemos 15 minutos A lo mejor vamos a tener más Porque Ahora como les digo Solamente Voy a A darle la fecha De los trabajos pendientes Para aquellos alumnos Que no se acuerdan Elías ¿Tú quieres decir algo? Sí tía ¿Le llegó mi informe? Sí A ver Sí Tengo tu trabajo Sí Informe Elías Ya mi amor Era nice ¿Qué pasó profe? No sé Tiene la manita arriba Yo pensé Que ¿Qué? ¿Te has dicho usted Que si Podíamos mostrar Los mosaicos? Sí Más tarde A la otra hora ¿Ya? Así que terminamos ahora Niños Cuando terminemos Les voy a dar una información También Ustedes rapidito Lo van a mostrar Los que no lo han terminado Lo podemos terminar ahora Martín No Fíjate No tengo tu trabajo ¿Cuándo lo enviaste? A ver Te voy a anotar ¿Cuándo lo envió Mi amorcito? Martín Vergara ¿Cierto? Ah Sí 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 No ha dicho nada Es que te confundí Sí Sí llegó 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 Sí Pero Chicos El mosaico Que hicimos con papel luce ¿Se acuerdan? Que recortamos Lo pusimos encima Luego Pintamos con escrito ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Ya Ese Quiero que cuando terminemos Esta clase Lo vayan a buscar Rápidamente Para que me muestren Lo que tengan Si no Lo terminamos ahora ¿Cierto? Si eso es rápido ¿Ya niños? ¿Qué me gustaría a mí? Que la próxima clase Todos los alumnos Que están con su nombre En pantalla Me mostraran en pantalla También El trabajo Así hacemos una pequeña exposición Y como está grabada Porque están grabando ¿Ya? Eso va a quedar Sería Pero Fantástico ¿Les parece niños? Que el próximo martes Todos mostremos los trabajos en pantalla Para que los graben De vito para arriba Los que están de acuerdo Porque así saldrían ustedes Pues niños ¿Sarían grabados? Ya Damián Emilia Nanay ¿Quién más? O sea Tienen que Violeta también Joaquín Sí pues Joaquín Todos Tú lo terminaste Desde el comienzo ¿Te acuerdas Joaquín Ramírez? Sí Los mosaicos Danay Mira No Lo que estoy pidiendo Yo ¿Se acuerdan ustedes Cuando En la última clase ¿Se acuerdan Cuando ustedes Recortaron Con papel luce ¿Verdad? Ya Sí Las indicaciones Era colocar Los ojos De una hoja de blog Y todos los espacios Que quedaban Cuando recortaron Pintarlo de colores Con lápices Escriptos ¿Se acuerdan? Que me acuerdo Que el primero Que terminó Fue Joaquín Ramírez Me acuerdo Porque lo mostró Entonces chicos Yo les consulto ahora Ojalá me digan Que sí Porque bueno Por lo menos Ya la Emilia Violeta y Damián Me dijeron que sí Joaquín también Elías Chicos En que ustedes En un minuto Los mostraran En pantalla Y como El tío Andrés Nos graba Chicos Después de eso Yo lo puedo mostrar En consejo grabado O En el canal De YouTube Ahí van a salir ¿Les parece? ¿Cierto? Ya Entonces Pero tienen tiempo Hasta el próximo martes Así que no se asusten ¿Ya? Pero más tarde Ahora En la clase que viene Que es de arte Me gustaría Que los que tienen El trabajo terminado Lo mostraran Para yo colocar Una nota ¿Cierto? Una nota adicional ¿Ya? Así que después Que terminemos Van rapidito A buscarlo Y si no Lo terminamos Ahora ¿Les parece? ¿Sí? Ya El tío Andrés Nos va entonces El tío Andrés Está de acuerdo Miren Primero que levanta El dedo Chicos Ya Eso Quiero que vean Mucha atención Chicos Mucha atención Fíjense En esta guía Esta guía Niños Es un recordatorio Fíjense Que no hay trabajo No hay nada Son solo Las fechas De los trabajos Que ustedes hicieron Durante el segundo semestre Yo esta guía Porque antes Yo envié un correo ¿Ya? Ese correo Es lo mismo Que está acá Se lo envié A su profesora jefe Porque habían apoderado Que no estaban seguros De las fechas Entonces Como para que ya Tuvieran todo clarito Yo les envío Un correo Pero Esto que está acá Esta guía Es lo mismo Y Se las voy a enviar A ustedes O a los apoderados Vía Vía Elisabeth La profesor jefe Para que a su vez Ustedes vayan Revisando ¿Ya chicos? Ya El título dice Evaluaciones De tecnología Del segundo semestre Del 2021 Están todos atentos ¿Cierto? ¿Sí? Ya Confío Confío Ya La guía La primera nota Es la guía número 2 Y esa guía Es del 10 de agosto Es la primera nota ¿Ya? Y el tema era Modificar o transformar Un material reciclado ¿De acuerdo? Que tenían que elegir Alguna cajita Algún envase Botella Y cómo ustedes Lo podían transformar ¿Ya? Esa es la primera nota ¿Cuál es la segunda? La segunda Es un trabajo De fiestas Patrias Y es la guía Número 3 ¿Ya? Y la fecha Es del 21 de septiembre Porque se acuerdan Ustedes Que tuvimos Una semana De vacaciones ¿Cierto? Entonces Por eso Nos atrasamos La guía Número 7 Que es la tercera nota Es del 9 de noviembre En que ustedes Tienen que dibujar Un proyecto ¿Cierto? De un objeto Que ustedes Quedan Hacer para ustedes Elaborar Que puede ser Un objeto De entretención Ustedes Me tenían Que enviar El dibujo Que era El proyecto ¿Ya? Esa es la tercera nota ¿Cuál es la cuarta nota? Que viene con informe También Como alguien Preguntó De antes Como ustedes En la guía 7 Tenían que dibujar El proyecto En la guía 8 Ustedes tenían que hacer El proyecto Elaborarlo Elaborarlo Hacer el objeto Fabricable ¿Ya? Hasta ahí Tenemos Cuatro notas Hay una quinta nota Niños Que es la misma Guía 8 ¿Por qué? Porque en la elaboración Del objeto Ustedes me enviaban La fotografía ¿Cierto? Pero también Me enviaban Un informe Por lo tanto Tienen Notas por El objeto Y notas por El informe Ahí serían Cinco notas ¿Está claro? ¿Cierto? ¿Sí? Ya Ahora bien Aquí abajo dice Evaluación Adicional ¿Qué quiere decir? Que hay una nota Extra Aparte De todas las guías Que es por Participación En clase Entonces Todos los alumnos Que tengan una Sexta nota O la nota Yo tengo ¿Qué nota tengo yo en esa? La nota número 6 En webclass Quiere decir Que esa nota Es por Participación En clase ¿Quiénes Han participado Muchos en clase? Casi todos Por ejemplo Han participado Tengo aquí La lista Damián Emilia Isabela Elías Violeta También Tengo A A Gael A Joaquín A William También Lo tengo Notadito A Cristóbal A Martín Ya A Danay ¿Ya chicos? ¿Ya chicos? Todos esos niños Van a tener O tienen ya Un 7 Damián Emilia Elías Todos los que han Participado Chicos van a tener Una sexta nota Que es un 7 Si no tienen Una sexta nota Tienen solo Las 5 Es porque No participaron Ahora bien Junto con Esa sexta nota Niños Yo les voy a enviar Una carta De felicitaciones A su correo ¿Les parece? Acuérdense que Primer semestre También les envío Una A varios ¿Ya? Entonces El premio Va a ser La carta De felicitaciones Que la mamá O el papá O la abuelita O la tía Etcétera Una hermana mayor La puede imprimir Y la puede colocar En un cuadrito ¿Les parece? Ese va a ser Un regalito Virtual Pues chicos ¿Ya? Hay varias Apoderadas Que estaban Preocupadas Porque No sabían Qué trabajos Enviar Chicos Pero Yo les quiero decir Que todas las guías Se las envié A la tía Elizabeth Y ella se las ha enviado Apoderado Me parece muy extraño Que aún no Hayan enviado Los trabajos Porque hay varios Que no me lo han enviado Varios Entonces chicos Aquí dice Y yo estoy Tú estás al día Violeta Tú estás al día Pero normalmente Yo soy la que revisa El correo De los papás O sea Los mensajes De los papás Espera un segundo Claro Lo que pasa Que tiene que fijarse En las guías Que se envían Chicos A lo mejor Por eso la mamá Estaba preocupada No entendían bien En vista de eso Envié un correo Pero ahora Voy a enviar Esta guía Para que tengan Una confirmación ¿Cierto? De los trabajos Que hay que enviar ¿Ya? ¿Ya chicos? Pregunta ¿Dudas? No hay Ya Emilia dice Que no tiene ninguna Chicos Les repito Y esto es para Arte también Tecnología Y arte Si ustedes Tienen En tecnología Una sexta nota Es porque Esa nota Es por participación En clase Luego Vamos a hablar Joaquín Tú también Estás La participación Porque Chicos No necesariamente Tiene que ser Participación En forma hablada De actoral Puede ser Por chat También ¿Ya? Lo importante Es que participen ¿Ya niños? Joaquín Quiero agradecerte Tus saludos Que me envió A la mamá Cuando estuve Enfermita Muchas gracias ¿Ya? Chicos Entonces Después de Arte Les voy a enviar Las dos guías ¿Ya? En arte También Les voy a aclarar Algunos puntos ¿Ya chicos? Entonces Quedamos Hasta aquí Porque no hay Dudas ¿Cierto? ¿Cierto que no? ¿Cierto? ¿Cierto que no? No hay No hay ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Cierto?